Eres color Eres color Eres calor Eres sonido De mi corazón Manos de luz Más lejos De una hora Más lejos Eres color Eres calor Eres color Eres calor Eres color Eres calor Eres sonido De mi corazón Manos de luz Más lejos De una hora Más lejos Más lejos De una hora Más lejos 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 Más lejos